Continuamos en Night Trending TV y la ciudad corazón estará llena de buena magia, de buen talento y en estos momentos me encuentro junto a Cielo y Dabak, ellos son mágicos, o sea señores, mágicos, mágicos. Muy buenas noches y gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias a ustedes, estamos súper felices de estar acá en República Dominicana, en Santiago sobre todo, para hacer este show de ilusionistas del mundo junto a Cielo, que está dispuesta a contarte todo. Bueno, te cuento, sí, nosotros estamos muy contentos de poder estar acá, tenemos un acto de telepatía teatral o mentalismo, es con humor, no son poderes paranormales ni mucho menos, la idea es el afán de divertirlos, de divertirnos nosotros con ustedes, así que los vamos a esperar a todos para poder compartirlo. En mentalismo con humor, ¿estarán ustedes jugando con la mentalidad de las personas? Sí, el desafío es el siguiente, toda la platea, todos los que vayan al teatro van a tomar objetos de sus carteras, bolsos, de donde quiera y los va a levantar y Cielo va a estar con los ojos vendados y va a saber todo lo que la gente hace, incluso cómo está vestido, cómo llegó al teatro, qué número de documentos tiene, todo lo que las personas saquen y muestren, ella con sus ojos vendados va a ir diciendo y eso es lo que lo hace realmente interesante al acto. Excelente, ustedes han venido de su país a presentar este show que es grato que la República Dominicana tenga un show de esta calidad, háblenos un poco cómo ha sido para ustedes la experiencia en la Ciudad Corazón. Para nosotros es muy lindo poder estar acá, teníamos mucha ilusión de poder compartir, el público es muy expresivo, hasta ahora todavía no nos presentamos en el teatro pero vemos que son muy expresivos, nos encanta, curiosos de la magia y eso nos da mucho placer. ¿Es la segunda vez que vienen al país o es la primera vez? Primera vez, primera vez que venimos a Dominicana, por supuesto, Dominicana en el mundo se conoce por sus playas, por sus lugares bonitos y ahora bueno, la estamos conociendo a través de nuestro bar con la magia, gracias al mago Godi de aquí de Dominicana que es el productor, el creador de este evento y nos ha convocado y con mucho gusto estamos disfrutando aquí. ¿En cuáles países suelen presentarse haciendo sus actos de mentalismo con humor? La verdad que viajamos gracias a Dios por todo el mundo, tenemos la posibilidad ahora de recorrer Centroamérica, pero bueno, Sudamérica, Europa, vamos cambiando de lugar. Excelente, una invitación para que las personas asistan estos dos días 20 y 21 de octubre a ver Ilusionistas of the World. Así es amigos, no se pierdan este acto, es único por primera vez aquí este acto en República Dominicana, así que no dejen de ver a excelentes magos que nos visitan de Guatemala, hay gente de Chile, de Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia, bueno, buenísimos todos los magos, cada uno con actos diferentes y sobre todo con el afán de divertirlos y que la pasen bien. Tenga en claro que esto es magia, humor, es algo divertido, no se confundan con nada extraño de la magia, con poderes paranormales, no, es algo para que se diviertan y la pasen muy bien, así que están cordialmente invitados. Excelente, muchísimas gracias cielo, muchísimas gracias Daba, excelente. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Nice Trending TV.